Con un par de pastillas, medias amarillas, todo gira y empiezo a volar a mil por mi guía Y empiezo a entrar en una gota loca, de esas que provocan pegarse en otra Y tu mami estás como a mi me gustan, con ese piquete que mata Y en el pari pari, con las mami nami, es como un pari pari que la conja a mi Y en el pari pari, con las mami nami, es como un pari pari que la conja a mi Ok No hay que liberi, liberi, pero ya